Barack Obama ha jurado el cargo de presidente de los Estados Unidos este domingo en una ceremonia privada en el Salón Azul de la Casa Blanca a las 12 menos 5 del mediodía, 6 menos 5 hora Peninsular Española, dando así comienzo a su segundo y último mandato después de haber sido reelegido al imponerse al candidato republicano Mitt Romney. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha sido el encargado de tomar el juramento a Obama, el mismo que protagonizó la primera toma de posesión en 2009 cuando tuvo que repetirse el juramento por equivocarse en la ceremonia oficial, en la que pronunció de memoria y erróneamente las palabras que debía repetir el presidente. La ceremonia ha tenido que celebrarse porque la Constitución obliga al presidente electo a tomar posesión formal del cargo antes de las 12 del día 20 de enero, pero Obama repetirá este lunes su juramento ante 800.000 personas en las escalinatas del Capitolio. Antes que Obama ha jurado su cargo el vicepresidente Joe Biden, que ha elegido a Sonia Sotomayor, el primer miembro hispano del Tribunal Supremo, para tomar posesión. También Biden repetirá su juramento en el acto público oficial que inaugura una legislatura en la que Obama tratara de llevar a cabo su ambicioso programa de transformaciones sociales y económicas para la modernización del país.